La juventud es la única enfermedad que se cura con el tiempo. Otros por el contrario, que toma bastante tiempo llegar a ser joven en plenitud. El caso es que lo que conocemos como juventud en Guanajuato parece estar atrapada hoy entre dos espejos. El de las expectativas frente al de las realidades. Hace apenas unos días, el 26 de febrero del 2015, los diputados integrantes del Partido Acción Nacional presentaron una iniciativa a efecto de reformar y derogar al vapor diversos artículos de la Ley para Juventud del Estado de Guanajuato que no tiene, por cierto, ni cuatro meses de haberla aprobado por imposición de la mayoría en este recinto. El derecho de conocer las acciones que nos permitan generar y divulgar información referente a temáticas de la salud, adicciones, VIH, SIDA, infecciones de transmisión sexual, etc. Todo ello base para la implementación por parte de gobierno del Estado de programas de apoyo y sensibilización que nos permita a los jóvenes ejercer y disfrutar de una maternidad y de una paternidad responsable. Además, del derecho de recibir información completa, científica y laica sobre la sexualidad que nos permita tener acceso a los servicios de salud sexual, salud reproductiva, el derecho a decidir de manera consciente y plena el número de hijos y el espacio con que se deseen tener. Con este dictamen, cambia la redacción del artículo 14, que actualmente cita que en materia de salud, de manera específica, el derecho que tiene a conocer las acciones que permitan generar y divulgar información referente a temáticas de salud de interés y prioritarias para los jóvenes, adicciones, VIH, SIDA, infecciones de transmisión sexual, nutrición, salud pública y comunitaria. Las palabras y la presión de la ultraderecha los asustan, les ordenan, porque en este dictamen mutilaron las especificidades en materia sexual, pero además cercenan la obligatoriedad de la asistencia social, derechos sexuales y reproductivos por parte del Estado, entiéndase por gobierno del Estado, desde programas específicos como los orientados a generar una paternidad o una maternidad responsable contenida en el artículo 15, como si Guanajuato no gritara sus realidades desde los embarazos adolescentes, media nacional, con jóvenes madres desde los 12 años, con mujeres de 20 que tienen hasta 3 hijos, o más. Es decir, echan abajo todos los artículos que nos garantizaban libertades y derechos sexuales a los jóvenes y obligaban al Estado a informarnos sobre los mismos. Se trata de los mismos que no pudieron quitar hace cuatro meses por el ridículo que estaban haciendo ante la ciudadanía por su decimónica moralina, más propia de la castrante época victoriana, como expresaría Freud. Si la propuesta fuera sana y de frente a la sociedad, para adecuar la edad de los jóvenes, para no contravenir, estaríamos de acuerdo. Sin embargo, no es así. El parche que se vota es un proceso parlamentario de 15 días. Marca una velocidad legislativa nunca antes vista. Se hace bajo el falaz argumento de armonizar diversos artículos con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Lamentable es que el reconocimiento expreso de los derechos que tenemos los jóvenes en Guanajuato se vean recortados por estas reformas, porque deben de saber ustedes que la iniciativa presentada no solamente armoniza el rango de edad como lo viene difundiendo sus iniciantes. La ciudadanía y los jóvenes debemos de saber, tras este argumento, que intenta reformar los artículos 14, 15 y 16 de esta ley que tanto ruido y críticas les causó provenientes de los grupos de ultraderecha en el Estado. Hablamos de derechos que tenemos los jóvenes de recibir los sistemas estatales y municipales, los beneficios de programas sobre orientación y capacitación en ejercicio de nuestra sexualidad de una manera responsable. Yo los invito a meditar su voto. No podemos permitir que la realidad se vea enfrentada a lo que estamos legislando. Estamos obligados a responder a la sociedad y a protegerlos y ante las realidades sociales tan duras que vemos tenemos que hacer algo.